Ya te olvidé Vuelvo a salir otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y feliz que fue de ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que se tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que fue de ser Te fingiste exactamente enamorado Y ahora ya te olvidé Aunque nunca me has amado, yo no sé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé